Para acabar el año, hoy os vengo a enseñar las últimas novedades que ha traído Mercadona en su perfumería recién saliditas del horno. ¡No se lo pierdan! Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien. Bueno, 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 que acaba el año, que acaba el año. Yo no sé vosotras, pero es que a mí me ha pasado, pero volando. Hace nada que estábamos con los calores de la muerte en pleno agosto y ya acaba el año. Déjame aquí en los comentarios si a ti también te ha pasado tan rápido. Llega a asustar que el tiempo pase tan deprisa. Como os he anunciado, hoy os traigo las últimas novedades que ha traído Mercadona para acabar ya este año. No sé si serán las últimas últimas, pero sí serán mis últimas porque yo ya no voy a ir a comprar a Mercadona hasta que no sea año nuevo. Con lo cual, para mí, son las últimas. Hay cosas muy interesantes como son perfumes, champús, labiales nuevos... Hay muchas cosas. Y no me quiero enrollar y vamos a empezar por la zona capilar. Vamos a empezar con los pelos. Y Mercadona ha traído una nueva gama de champú, acondicionador y mascarilla de Frank Probost. ¿Y quién es Frank Probost? Pues no lo sé. Así que lo voy a ver ahora mismo porque no tengo ni idea. Cuando vosotros veis un producto que trae el nombre de alguien, aunque no lo conozcáis, aquí os llama la atención. Porque a mí me llama la atención porque pienso que alguien ponga su nombre en un producto tiene que estar convencidísimo de que ese producto va a funcionar bien porque es que si no, tu reputación cae por los suelos. Por eso a veces pienso que cuando un influencer saca cualquier cosa colaborando con alguna marca, ya sea un labial, un colorete, una paleta de sombras, tiene que hacer muchas, muchas pruebas hasta que las saca al mercado porque claro, imagínate si no va bien, si no funciona. Realmente tu reputación cae por los suelos en picado. Yo me imagino que tienen que ser muy buenos productos para que alguien haya puesto su nombre en ellos. Ese es mi pensamiento. Y no creo que vaya muy mal encaminada. Y lo primero que vamos a hacer va a ser saber quién es Frank Probost. ¿Por qué ha puesto su marca? ¿Por qué ha puesto su nombre en estos productos de supermercado? Vamos a ver qué nos dice el señor Google. Vale, nos dice que es artista del cabello, es decir, estilista o peluquero, francés y por lo visto abrió su primer salón de belleza en 1975. Eh, yo tenía un añito. Pues oye, escúchame que lleva en esto del mercado 46 años. Algo tiene que saber, 46 años. El estilo de Frank Probost da la vuelta al mundo, peina así a las estrellas más célebres del mundo, en especial en los eventos glamurosos y con gran repercusión. Entonces es alguien muy importante. Yo me imagino que este señor es una especie, bueno, una especie, que este señor es como para nosotros aquí Luis Llongueras. ¿Verdad? Yo me lo imagino así. Para que alguien tan importante, tan influyente, ponga su nombre en unos productos, es porque realmente ha comprobado que son buenos productos. Eso quiero pensar, eso quiero pensar, porque es que si no, la reputación, ya te digo yo, que se cae por los suelos. Y este hombre que lleva 46 años en el mercado capilar, no creo que le interese mucho sacar un producto que no sea adecuado o que no sea bueno. Aquí tenéis el champú, os lo enseño. Nos dice Esper Nutrición, champú profesional, sin siliconas, para una sensación natural, testado y aprobado por Fran Probos, peluquero profesional. Es que solo había que leer la etiqueta. Siempre me pasa igual, es que nunca lo leo, nunca leo nada. Nos dice que contiene manteca de carité para un cabello íntegramente nutrido y que es indicado para cabellos secos. Contiene 750 mililitros y cuesta 3 euros con 50, que está muy bien. Yo no encuentro que sea nada caro. Vamos a ver cómo es su textura, vamos a ver cómo huele, que eso es lo que más nos interesa. Huele bien. Vamos a ver cómo es la textura. ¡Uh! ¡Mirad eso! Parece una cremita. ¡Uy! Súper suavito. A ver, como todos los champús, evidentemente, pero que encuentro que es como muy cremosito. ¡Ay! Huele muy bien. Me huele algo familiar. Algún aceite. No sé si el aceite de almendras. Me huele a eso, ¿eh? ¡Ay! Huele muy bien. Lo encuentro que es muy cremosito. Tengo ganas de probarlo porque tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Me gusta mucho. Y escúchame, por 3 euros con 50, está muy bien. Y si nos sirve para el cabello seco, ¡genial! Encima no tiene silicona. Lo encuentro que está estupendísimo. Muy bien. Como os digo, es que, claro, tiene que ser bueno porque tú no vas a poner tu nombre y exponerte a que sea malo. Vamos, esa es mi opinión. Luego tienes la crema, el acondicionador, que nos dice exactamente lo mismo. Acondicionador profesional, sin siliconas, para una sensación natural. También contiene manteca de karité para un cabello intensamente nutrido. Ideal para cabellos secos y contiene 750 mililitros. Este sería el acondicionador, que el bote es más clarito. También cuesta 3 euros con 50 y este, vamos a ver su textura, si quiere salir. ¡Wow! ¡Uh! Mirad, ¿eh? Es bien espesita. Está muy requete bien que sea así porque a veces las cremas o los acondicionadores vienen como demasiado fluidos y yo no sé vosotras, pero a mí me da la sensación como que no me nutren. Cuando es un acondicionador como muy clarito, como que enseguida, no sé, mi pelo lo absorbe, no sé lo que pasa, pero como que no me nutre. Y esto, realmente tiene el aspecto de una mascarilla. ¡Ay! Huele exactamente igual que el champú. Huele muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Me gusta mucho como huele. Lo voy a estar probando hoy mismo, que me tengo que lavar el pelo y ya os informaré por Instagram cómo funciona y bueno, por aquí también os lo diré en otro vídeo o en un vídeo de productos terminados, ya sabéis que también os lo digo, pero de momento tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Y ya, por último, tenemos el acondicionador que nos dice mascarilla profesional con manteca de karité, sin silicona, es para una sensación natural, testado y aprobado por Fran Probos, peluquero profesional. Contiene 400 mililitros y también nos indica que es para cabello seco. Vamos a ver cómo es la mascarilla. ¡Uh! Bueno, mira, aquí hay una cosa que no me gusta, que no viene sellada. No te trae el film ese protector, con lo cual esto lo ha podido abrir cualquiera. Es que cualquiera ha podido abrir esto y se puede contaminar, la verdad. Me hubiese gustado mucho más que hubiese venido con un film protector o con una, no sé, algo, que no estuviese así porque cualquiera lo puede abrir y se puede contaminar. Por ahí mal, pero bueno, la textura es bastante espesita, huele igual que el shampoo y el acondicionador, exactamente igual. Esto es cuestión de probarlo. Decidme una cosa, ¿vosotras sois de acondicionador o de mascarilla? Creo que de momento en esta gama han acertado bastante bien por precio porque 3 euros con 50 me parece que está súper bien de precio, huele muy bien, no tiene siliconas, ha probado por un gran estilista, un señor que lleva 46 años dedicándose al cabello, quiero pensar que son buenos productos. Como os digo, todo esto tiene que ser testado y aprobado por una misma para saber si funciona o no funciona, por más que te lo diga una eminencia, ¿no os parece? Siguiendo con las novedades, os vengo a enseñar porque es verdad que en estas navidades o en estos vídeos de novedades no os había enseñado todavía nada para chico, nada para él. Y el otro día que fuimos a comprar le dije a mi marido te voy a comprar un perfume cariño que es que yo tengo la estantería llena de perfumes y tú pues no tienes muchos. De todos los que había este fue el que más le gustó tanto en el oro como en todo se llama él y os voy a enseñar lo que trae. Este no me acuerdo cuánto costó pero si no recuerdo mal no costó más de 10 euros igual 7 euros con 50 o 8 euros no mucho más era bastante económico me parece que además la cajita es bonita es sobria y te trae un perfume un perfume más pequeño que esto él lo lleva en el coche le va muy bien la verdad luego te trae un gel que es champú o sea un champú gel un todo en uno vamos a olerlo bueno yo ya lo olí allí pero es que me pareció que olía muy bien me parece además que es muy elegante en verdad los perfumes de Mercadona todo lo que sea el envase me parece que son todos muy elegantes y que están muy bien y más por el precio que tienes escúchame que si aún no le has hecho la carta a los reyes magos pues no están tan mal huele muy bien ay me recuerda a un perfume de alta gama no sabría deciros pero huele muy bien esto huele a hombre guapo ya os lo digo huele muy muy bien a veces me gustan más los perfumes de hombre que los de mujeres no os pasa muy bien muy bien huele como a hombre limpito sabéis cuando se han afeitado se han puesto su aftershave salen del baño y tienen ese olorcito pues huele a eso encuentro que este set está genial por el precio que tiene porque como os digo es que no llegaba a los 10 euros si no me equivoco y es que está muy bien ¿no? siguiendo con los perfumes esta vez para ella es decir para mí os vengo a enseñar dos que se me habían pasado por completo que son los verisime yo no los había visto y oye por lo visto son geniales y huelen muy bien tampoco los he olido veremos a ver si no me llevo el chasco de mi vida sé que uno de ellos ahora no recuerdo si es el rosa o es el verde o color oro no sé está inspirado en uno que cuesta 120 euros 120 euros se lo vi a una chica por youtube es que ahora no me acuerdo quién era de verdad si me acuerdo os lo voy a dejar en la cajita de informaciones es una chica que es perfumista y ella decía que uno de estos dos creo si no me acuerdo mal que era el verde alucino es que realmente aunque yo tuviese mucho muchísimo dinero pero de eso que te sale por las orejas yo no sé si me gastaría 120 euros en un perfume es que lo encuentro tan exageradamente exagerado que es que alucino alucino bueno vamos a olerlas os voy a enseñar primero esta esta es la bright contiene 100 mililitros que está súper bien estas cuestan 11 euros encuentro que está muy bien que bonito no lo había visto oye me parece muy bonito es muy bonito si quiere salir sal sal por favor wow me parece muy elegante ay huele muy bien huele como muy suave huele entre limpio y floral huele muy bien muy muy bien es como un olor muy elegante que por cierto alguien me dijo que estos se pueden abrir para que puedas recargar esto que habíamos comprado el otro día pero yo no sé esto como se abre yo diría que esto no se abre uy me ha gustado mucho me parece muy elegante que huele muy bien 11 euros que si tienes que hacer un regalo escúchame por 11 euros es que no está nada mal creo que es además un olor que le gusta a todo el mundo porque no es empalagoso no es dulzón no huele mucho 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 a flores huele eso como a limpito está súper bien vamos a oler ahora el touch a ver que tal bueno viene en el mismo formato igual de bonito la verdad muy bien ah vale 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 que lo he descubierto es que el otro el otro no podía mirar se puede abrir veis con lo cual ahora sí que puedo rellenar el cacharrito este sin dejarme los dedos de estar ahí tiki 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 vamos a ver a que huele porque claro si no me gusta como huele pues tampoco voy a rellenar el dosificador ay huele muy bien este huele como atalcado ay huele muy bien los dos de verdad wow he acertado tenía miedo porque decía vale son 11 euros si no te gusta el otro es como más sutil como más elegante aunque también huele a limpio y este huele a bebé recién duchadito sabéis los bebés cuando recién los duchas les pones ahí sus cremitas huele a eso que no es que huela a perfume de bebé es que huele a bebé limpito como a talco ay huele muy muy bien muy bien oye me ha gustado un montón me gusta mucho y escúchame ya que estamos pues vamos a rellenar nuestro dosificador que estaba yo aquí esperando a ver con qué lo rellenaba y esto me ha gustado a mí la idea vale este es el botecito metemos el embudito es que me hace mucha gracia este embudo parece de juguete de verdad a ver si no la lío no 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 que la estoy liando voy a poner esto de perfume ya que bien voy a oler menos mal que todavía no me había perfumado hoy porque se me ha caído por todas partes ahora ponemos esto aquí ya tengo mi perfumito para llevar en el bolso que además huele muy bien uy echa muy bien oye que bien ala que os parece ya hemos jugado un poco al quimicefa venga vamos a cerrarlo mirad lo he mojado todo de perfume muy recomendados estos perfumes huelen muy bien muy muy bien creo que son olores además que les puede gustar a todo el mundo no son olores extraños de momento muy bien este vídeo está saliendo a pedir de Milhouse todo ha salido a pedir de Milhouse y ahora ya las últimas novedades que os traigo son labiales si si labiales ahora que no vuelven a poner la mascarilla todo el día todos los días en todos sitios vuelven a sacar labiales que es lo bueno que por lo visto son fijos y no va a transferir a la mascarilla han sacado también estos glosses que estos no son de la línea Deli Plus estos son de Maybelline Maybelline sabéis que también trabaja con Deli Plus con Mercadona y son unos glosses pero son unos glosses que te prometen que va a mejorar tu labio 100% yo por eso hoy no me he maquillado los labios porque os tenía que enseñar esto y los vamos a probar todos estos glosses si no recuerdo mal cuestan siguete con 50 de todos modos os dejaré un clip porque había muchos son todos tonos claros yo he cogido el tono más oscuro que es el tono 05 Petal ese es el más oscuro que hay porque es que yo no soy muy de glosses rositas o soy de gloss transparente o un gloss que se note pero esos glosses rositas a mi no me van no me gustan absolutamente nada entonces me he querido coger este y lo vamos a estar probando a ver si es verdad que pues es tan bueno como dicen huele bien huele a café sinceramente con todo el olor que hay en esta habitación ahora mismo de los perfumes que he probado y del poquito que se ha caído del último que hemos llenado el botecito pues no sabría deciros me huele a café pero no me los voy a perfilar para saber bien como es el color el color no está mal es bonito es como muy espeso ya sabéis que se va en cero coma porque esto es un gloss esto no es fijo ni muchísimo menos no sé si me acaba de convencer que si no tuviésemos que llevar mascarilla pues bueno te vas reaplicando cada vez que se te va yendo y ni tan mal pero es que esto como te pongas la mascarilla es que no te va a durar nada queda el labio bonito eso hay que reconocerlo queda el labio bonito no sé si coger el que es transparente porque me ha gustado esa sensación no sé como explicarlo es como espesito entonces te deja una hidratación muy profunda en el labio que no está mal no puedo deciros ahora mismo si me gusta o no me gusta porque hay que seguir probándolo ah vale mira dice que contiene ácido hialurónico igual por eso me lo noto yo que es tan hidratadito oye eso está muy bien en un labial muy muy bien me ha gustado eso mira 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 por donde pensaba que no pero ahora ya me ha ganado y ahora ya os voy a enseñar los nuevos que ha traído Mercadona estos de aquí que son 5 labiales nos dice que es un labial fluido mate de larga duración me ha parecido que los tonos son bastante iguales son en tonos marrones en la misma gama cuestan 5 euros cada uno no sé no son ni baratos ni caros es verdad que la formulación de los labiales de Mercadona al igual que el de las máscaras de pestaña están súper bien muy bien quitando la dorada que no me gusta los labiales de Mercadona me suelen gustar bastante tengo muchos en mi colección muchísimos y me gustan todos y los perfiladores de labios también son cosas que de verdad Mercadona y chapo lo hace muy bien y vamos a estar probándolos a ver como queda en nuestro labio voy a abrirlos porque vienen todos cerraditos veis esto sí que lo cierran a conciencia que eso está muy bien porque sabes que nadie los ha tocado que en estos tiempos que corren bueno y en otros tiempos también pero en estos más tenemos que tener mucho mucho cuidado con los cosméticos y el maquillaje que compremos que siempre esté bien cerrado que sepas que tú vas a ser la primera en abrirlo y probarlo súper importante de verdad los voy a abrir todos y os voy a hacer unos swatches y luego me los voy a probar a ver qué tal quedan este sería el tono 1 el formato es tipo gloss pero me gusta mucho porque son esos que vienen como en forma de lágrima y estos te permiten muy bien llegar a todos los recovecos uuuh es bonito no sé si huele o no huele de verdad es que ahora mismo tengo el olfato nada más que el perfume este sería el tono 1 tono 2 tono 3 tono 4 y tono 5 aquí tenéis todos los tonos el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 que es el rojito uy que me manchó están bastante bien la verdad porque aunque parezca que son iguales en realidad no lo son unos tienen el subtono más marroncito este lo tiene más rosado bueno tenemos este rojo súper bonito este que es como un burdeos oye me parece que están muy bien ahora hay que saber la duración si duran si no duran la aplicación aunque os tengo que decir una cosa el rojo es el único que he probado que además os enseñé un día por instagram que os dije que ya os enseñaría por aquí por youtube no os quise hacer spoiler pero si os dije que era uno de los nuevos de mercadona y me lo puse y me duró mucho me duró muchísimo me voy a quitar el de maybelline y los vamos a estar probando todos puede que me haga polvo los labios puede ser pero por vosotras lo que sea empezamos con el tono 1 es un nude un poco más subido que tu labio natural bueno en este caso que mi labio natural tú si lo tienes a lo mejor más oscuro no se va a notar tanto yo como lo tengo muy clarito si se nota es bastante cómodo no es pegajoso y noto que ya se está secando este es el tono 1 tono 2 tono 3 tono 4 y tono 5 os tengo que decir un par de cosas de estos labiales me ha gustado el aplicador porque lo veo muy preciso mirad que yo siempre me los perfilo por lo mismo pero realmente con este tipo de labial no te hace falta perfilarte los labios otra cosa que he notado que se secan enseguida enseguida se ha secado no son nada pegajosos no son nada pesados en los labios quedan además como muy bonitos me parece que quedan preciosos de los 5 realmente los que más me han gustado han sido los 3 últimos los 3 más oscuros yo es que soy más de labial oscuro a ver que los nude también están bien son bonitos si un día no quieres ir tan maquillada pues están también muy bien pero realmente los 3 que más me han gustado son estos 3 los 3 últimos que bonitos quedan en los labios escúchame que si tú te vistes así un día que no tengas ganas de maquillarte yo hoy por ejemplo no me he maquillado los ojos sinceramente porque no tenía ganas la verdad no os voy a engañar solo me he puesto máscara de pestañas me he laminado un poco las cejas y eso sí me he puesto base de maquillaje colorete contorno todo esto todo en crema hoy no llevo absolutamente nada de polvo porque quería ver mi cara así como fresquita y no llevo absolutamente nada de polvo pero es que tú te haces algo así simplemente con tus buenos labios rojos y ya está ya está si es que no te hace falta nada más que os tengo que decir pues que me parecen muy buena opción por 5 euros si te los compras todos pues si son 25 euros pero escúchame que si tienes que hacer un regalito ahora para reyes magos comprar todo el kit todo el set 25 euritos oye yo tampoco veo que sea un regalo excesivamente caro y tienes aquí una variedad de tonos estupendos que se aplican muy bien que son cómodos de llevar son fijos o no son fijos ya sabéis al final del vídeo os lo digo bueno pues que deciros pues que me ha gustado me han gustado y pues tampoco los veo tan caros la verdad cuéntame aquí abajo en los comentarios que te han parecido estas nuevas novedades estas nuevas novedades estas novedades que ha traído Mercadona para acabar el año para culminar ya este 2021 la próxima vez que nos veamos ya será año nuevo ya estaremos en el 2022 que nos deparará el 2022 que nos deparará vosotras sois tradicionales sois de comer uvas sois de pedir deseos contadmelo aquí abajo que me gustaría saber como pasáis vosotras esa noche es muy interesante me gustaría yo por aquí os deseo que paséis muy buena salida y entrada de año y que este año 2022 pues se cumplan todos vuestros deseos que sea por lo menos por lo menos yo que sé un 20% 25% mejor que el 2021 y a ver si este 2022 se lleva ya ese bicho malo que nos está amargando la existencia a todo el mundo a todo el mundo por favor vete ya que no te queremos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que eso es lo que más me importa y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo no me faltéis que paso lista chao pues mirad no mancha no mancha que guay estupendo no mancha